Hola a todo el gran auditorio de Referente Radio, mi nombre es Caleb Bordoñez Talavera y soy director de Segundo a Segundo punto com. Sé que esta nueva etapa de un periodismo fresco, veraz y con todo el esfuerzo de llegar a la verdad de las cosas, ayudará a emerger una nueva sociedad de chihuahuenses, más informados y sobre todo críticos. Cada semana nos encontraremos aquí para analizar los temas que más nos afectan, con sentido agudo, sin temor ni medias tintas. Es tiempo de que se hable sin guiones escritos en oficinas gubernamentales ni intereses oscuros tras un micrófono. Por eso las cosas ya están cambiando. Las últimas semanas han caído como la peor de las noches para un gobernante tan polémico como acusado. César Duarte será recordado como quizá el peor de los últimos años. Van tres rounds perdidos al hilo, el primero de ellos frente a la PGR, cuando buscando blindarse a través del Congreso y la ley anticorrupción local, le salió el tiro por la culata, pues ya no podrá nombrar al próximo fiscal que llevaría en su contra lo que Corral encontrará siendo ya gobernador constitucional. Luego, César Duarte sería derrotado en el Tribunal Electoral de Chihuahua, donde los magistrados dieron por válida la histórica derrota del PRI por una humillante cantidad de votos. Todos lo saben, fue Duarte quien perdió y hoy la derrota es más profunda que nunca. Pero el tercer y quizá más problemático round perdido por Duarte Jaques es sin duda la resolución del juez primero de Distrito, quien paralizó la bursatilización de las carreteras, lo cual catalogó como una nueva deuda, imposible de negar. Pues lo que no es deuda pero en deuda, seguramente dañará los bolsillos de todos nosotros. Y es que será hasta el 5 de septiembre que quedará suspendido el proceso de licitación y contrato de la bursatilización de los 6 mil millones de pesos para la demanda de amparo de la asociación Dile. Y esto deja prácticamente sin operación del dinero al gobierno Duartista, quien hoy no sabe cómo hará, pues llevó a la quiebra y hasta las últimas consecuencias. Y lamentablemente, hoy sabemos que el gobierno está quebrado, a tal grado de no tener para pagarle a proveedores, pero aún a los mismos trabajadores, que ninguna culpa tienen de las posibles corruptoras de sus propios jefes y menos aún las del gobernador. Así que será en las manos de la nueva administración, en la de Corral, manejar este presupuesto y también las miles y miles de quejas contra la mal querida actual administración. Pero aunque Duarte perdió ya tres rounds en muy poco tiempo, todavía quedarán los que tiene que enfrentar contra su propio partido, pues el PRI tiene ganas de expulsar a los tres gobernadores considerados más deshonestos del país. Javier Duarte en Veracruz, Jorge en Quintana Roo y obviamente el gobernador de Chihuahua, quien además no ha dado la cara a la gente desde la derrota de su partido en junio y deberá inaugurar el Festival Cultural Internacional Chihuahua. ¿Qué pasará ese día? ¿Qué pasará en su último grito de independencia? Recuerdo alguna vez escuchar a Duarte cuando era gobernador electo todavía y decía que en su último año de gobierno subiría las escaleras del palacio montado en uno de sus caballos, como lo hiciera Pancho Villa y daría ante todo el pueblo su último informe de gobierno. Yo le pregunto, ¿aún sigue en pie ese plan, señor gobernador? Mi nombre es Calé Bordoñez Talavera. Nos escuchamos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!